Buenas de estas noches, aquí es 64.0 presentándoles otro gameplay más de El Perdido, es mi Minecraft Forge Comemos, ya estamos Ya estamos de vuelta con esta maldita semilla Que me estoy loco, laca, 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 laca Bueno, en el capítulo anterior lo que hicimos fue separarnos de la casa que está por ahí No se ve porque estamos muy lejos, pero pues los indicadores están en el mapa En ese mapa Bueno, este, venimos hasta acá a ver que encontramos Nos metimos a Doom, conseguimos una que otra cosa, casi todo asqueroso Este, y pues, un asco porque estamos como en una isla Ahora, que vamos a hacer hoy, hoy vamos a regresar a la casa Y tengo pensado ir al Twilight Ya quiero acción, quiero encontrar jefes, etc, etc, ¿no? Eso fue un bug tremendo Entonces, vamos para allá Venga, 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 a ver si nos encontramos algo de paso Me gustaría que caiga el meteorito, lo sigo diciendo desde hace medio año Para, 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 para acá Tengo entendido que todas esas dunks están conectadas Y ya no quiero entrar más dunks, la verdad Madre mía, este, bueno, ahorita mencionando que El perdido, nomás son los lunes Y no me gusta, fíjense, no me gusta que la serie de Minecraft sea una vez por semana Se le pierde mucho ritmo Me gustaría que fuera cada día Me encantaría hacerlo, pero Por cuestión de tiempo, no mío, sino del renderizado y de YouTube No puedo, no puedo subir dos videos al día Antes lo hacía, lo podía hacer, pero Con el Camtasia Y todo muy extraño Incluso, así como estamos ahorita Me parece mejor con calendario Más organizado, aunque es un poco tedioso Debo decirlo, ay Dios Este, que ya Me intriga subir por ahí Este ¿Qué más? Iba a decir, oh, ya, 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 ya De los suscriptores, pues la verdad no sé qué onda A veces tengo 105, a veces tengo 104, a veces 103 Y luego vuelvo a subir a 105 No tengo idea si sea gente que Se suscribió, se suscribe y se suscribe Todo muy extraño Pero pues, ahorita Cuando estoy grabando este video Es el Ay, a ver, a ver, a ver Es que vi como una ventana Acabo, estoy más loco ¿Qué? ¿No la jugamos? ¡Ah! ¡Cay! ¡Uf! 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 ¡Ah! Casi la liamos Este, ahorita Cuando estoy grabando esto Yo chequeé YouTube Y tengo 106, 106, 103 suscriptores Ah, ya Este, pues al parecer cada vez o menos Desde que tengo 100 No ha bajado de 100 Eso me mantiene tranquilo Este Otra cosa Como No sé si estén al tanto del canal Pero subí una parte de una animación La verdad Que No, hasta acá que digas Madre mía ¡Qué animación! Pero bueno Es el comienzo De algo grande ¿No? Esa fue la primera animación Tengo que ir acostumbrándome A los botones Más que nada Y pues Nada A seguir practicando Y todo Pero va a quedar chula Esa animación Ah, era Es donde mismo Entonces vamos bien Como les decía Acá anda la casa No es que no se vea de lejos Mucho pueblito Mucho pueblito Madre mía La verdad No sé Cuando vaya a terminar Esta serie La idea es terminarla Cuando ya Allem ¿Cómo se dice? Allemos ¿Sí? Allemos Hagamos Y ¿Sabe? Que ya ¿Cómo se dice? Que ya hicimos todo Pues Allemos hecho todo Se podría decir Este La idea es Ir terminando Parte por parte Lo que viene siendo Cada Aspecto Como Lo que viene siendo Las armaduras Que quiero terminar Todos esos cuadros Ya terminé Las espadas Tenemos mascotas Todavía faltan más Pero aún así Me encantaría Seguir jugando La verdad Y no solo Una vez por semana En verdad Me Me estresa un tanto Recuerden que es con esta Con esta Yo esta espada La agarré Porque esta está Como medio rota Y Está Está muy bonita Como para dejarla ahí Venga Aquí vamos a llegar Va a estar difícil Encontrar un jefe Nada es imposible La otra vez Sanaga Lo encontré Pero me fui volando En creativo Puse la La coordenada Bueno Sí El letrero ese Y ahí Sí Ya fui Pero ahora Creo que Ya he ido Sin tener Sin tener ¿Cómo se dice? Se me van los nombres Ando muy distraído hoy Este Sin tener Ubicación De a dónde ir Y no hemos encontrado Nada Encontramos una Don toda asquerosa Maldito creeper Este Vamos a Dejar todo Lo que no ocupamos Por aquí A ver Dejamos esto Huesos No, no, no Huesos Por cualquier cosa Me llevo Arena Aquí Cubo Ya llevo Cubo de agua Flechas Bye bye Flechas Nomás necesito una Fuera 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 Oh Tenemos una silla Montada Cierto 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 Como para encontrar Un caballo Y bloques Colocamos Un ladrillo Esto Piedra musgosa Por aquí Esto por acá Nos vamos a llevar Un stack Que no vendría Nada mal Incluso más Más Para que no haga espacio Ahí Esto por acá Ya no Manager Manager Lo voy a dejar Por allá Del El horno El horno Eso Mira no me he puesto El sombrero Madre mía Casco sombrero O sea Lo mismo Hacemos esto por aquí Con esto Que se hace Uuuuh Carga guinea ¿Eso qué? No Simplemente Tengo una carga guinea Y ya Bueno Esto por acá El carbón Lo dejamos Justo aquí Así Mero Ahora No me falta Dejar Vamos Para acá Aquí No se quitó Nada Vale Este Aquí vamos a dejar Esto por aquí Déjame Coloco Maldito Sombrero Comida Comida Llevamos Bien Ahí está Nos falta Dejar Lo que viene Siendo Eh ¿Dónde lo vi? Aquí está el cubo El cubo El cubo Llevamos una Espada por cualquier cosa Hacha Por cualquier cosa Rocas Perfecto 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 Pues Al parecer Ya estamos Ya estamos Venga Vámonos Sonó algo raro Este Esta mujer Que yo tenía En la casa Ya no está ¿Se fugó? ¿Así? Es que Qué curioso Qué curioso Se supone Que debería Está acá No menciono Su nombre Porque no me lo sé Ya se me olvidó Como les digo Miren Está bien Que suba Una vez a la semana Pero se le pierde Tanto ritmo Que A ver Qué podemos Encantar Protección 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 Tiene fortuna Eficiencia Qué le podemos Poner a esta cosa La rompibilidad Ah No se le puede bajar Esto Y el toque De sede Madre mía Esto por acá Infinitas Y fuego Qué más Podríamos Encantar Es que No No Oxígeno Afinidad Espinas Incluso Espina No No vendría nada más Vamos a ponerle espinas Espina Dos Con eso Con eso me vale Ahí está Vámonos Mira lo que les decía Las pastas están completas Ya tenemos todo eso Todo eso Todo eso Nos falta El diamante No sé qué le hice a las botas Si se han roto Wow No sé Nos faltan sombreros Y allá la de cuero de elefante Que es la que quiero hacer Nos faltan los jefes Ahí Sus cabezas Este Tengo un tío que falta Un minotauro Minotauro La Hidra Vámonos Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me acuerdo En este momento No me acuerdo Este lugar No me es familiar Infra ¿Eh? ¿Qué es esto? Me debe haber caído Yo Puse lo que tenía Entonces A ver Vamos para acá Oh Sí, sí, sí Allá Allá debe estar Naga Entonces A ver Ahí Ahí Damos vuelta Y vamos por acá Bien A ver ¿Qué encontramos por acá? Un borrego Rosita Madre mía Corre, corre, corre Estos árboles Están enormes ¿Saben qué voy a hacer? Sí, miren Yo fui ahí Es un asco Son como nubes Ahí está Lo de hielo Nos vamos a ir Para acá Mucho conejo Por aquí Mucho, mucho Conejo Un venado Acá hay calabazas Nada interesante Bueno Este Pues esperemos Y llegar a un sitio Importante La verdad No puedo ver nada Con este Ahí hay hielo Ya fui al hielo Chaval No quiero ir para allá Quiero encontrar cosas Acá que uno diga Wow ¿Cómo lo hallaste? A ver Esto ¿Qué da? Nada Tengo ganas De subir para allá Es que Te dejan una semilla Me gustaría poner uno En la casa A ver A ver A ver Tenemos hacha Hacha Quitamos Esta 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 Así no lo uso Ya Entonces a ver Fuera 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 Según yo están huecos No estoy muy seguro Claro Oh Perfecto Perfecto Vamos Para arriba Para arriba ¿Qué? Hay nieve ahí Ahora sí que no sé Ni qué carajo Venga Sube Sube Chaval Chaval Escalando El árbol Madre mía Soy como Tarzán Wow 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 Imagínense Tener uno así En casa Haces tu casita Del árbol Hasta arriba Y A ver Quién se sube Los invito A mi casita Del árbol ¿Dónde está? Allá arriba Arriba del edificio Madre mía Perfecto Entonces Según yo Si esto se corta Vamos a cortar con la espada No estoy muy seguro De cómo pueden salir La La Es que Madre mía A ver A ver A ver Chaval ¿Alguna semilla o algo? Soy el buscador De ese Es este ¿No? Sí, sí, sí Vámonos Vámonos Más quería eso Ay Dios Es que una Una caída desde aquí Te dice Ya muriste Oh Miren ¿Qué dijeron? Ya se murió Madre mía Bueno Al final Si terminé cayendo Como Dios manda Acá hay otra zona Así A ver Que nos encontramos Quisí sentir Están en estas aguas Así de lado Madre mía Se te va a entumir Todo de lado a lado Venga Esto por acá Oh Ahí está Naga Otro naga ¿Qué hace otro naga aquí? Bueno Ya no tengo problema Aunque aparezca ¿No? Como la otra vez A ver A ver Chaval Hola ¿Alguien por ahí? ¡Jop! Ay sí 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 Pero con este Este sí Lo matamos bien Naga Naga Nagita No No está Oh Aquí es donde yo estaba Ah Entonces Naga Estaba en otro lado Madre mía Sí pues Aquí todo destrozado Yo me metí ¿Sabe dónde? Venga Sigamos por acá Bueno Ya sabemos que por ahí No hay nada Ahí hay zetas No me interesan las zetas Me dio un lag tremendo Ahí hay otro árbol De esos enormes Oh Wow 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 Ajá Ajá A ver A ver Y si lo dejo quieto Se va a ahogar No mejor no Este Curiosamente Esto me ha estado pasando Muy seguido Ya Y no hablo de cuando grabo No 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 Estoy jugando Smile Estoy jugando Sport Me dan unos tirones Pero de verdad Así 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 Es un asco Un total asco Este a ver A ver A ver A ver Es que subir Hasta allá Tal vez no hay nada Sabía Que hay una estructura En forma circular Que había una Doom O algo por el estilo A ver Vamos a intentar Llegar allá A ver Cómo nos va Con el lag Madre mía Que lag Miren 11 17 12 16 16 20 20 15 9 Madre mía Este Que hay ahí Miren las estrellas Ahí se dan cuenta El lag Ahora no Cago en todos Entonces Uy Es que esto va demasiado A ver Si 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 Es que son demasiados tirones Demasiados tirones A ver Si suceden Voy a ir para allá 5 tirones más Hago corte Y regreso Cuando ya se me vaya El lag Vale 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 Todo entendido Todo entendido Entonces vamos Ya creo que se asustó Creo que se asustó 1 Ay Me caigo Me caigo 2 3 Seguimos en 3 3 3 Ay Me cajo en todo Ay Todo eso para subir Venga 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 Que no pasa nada 4 Y Este fue Fue horrible Fue horrible Entonces miren Estamos arriba de un árbol Entonces hago transición Y a ver si se arregla Si no pues Después de un segundo Que No hayan visto nada Pues Les digo Que paso Todo y bla 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 No Entonces Transición Estamos de vuelta Al parecer se arreglo Pero Pues Tal vez era el flap Simplemente Así Si Si Que podemos hacer Que podemos hacer Estamos conscientes Que no podemos jugar Así Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Intentar llegar hasta arriba A ver Cuantas horas Tardamos Con este lag Bien Ya puede brincar Un bloque Con eso Vamos a 2 Madre 3 Dios 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 A ver A ver A ver La idea es llegar Hasta arriba Este No se que sea Lo mas seguro Es que esta del flap Pero pues Igual He grabado Muchas veces No No se muy bien Que esta pasando Ah Pues nada Vamos En serio Chaval Media hora Subiendo hacia arriba Para que te caigas En un maldito segundo Ay no me jodas Es que Es que Es que No puede ser Es que no No puede ser Esta es la maldita Montaña De lag Madre mía Ya Párale Ya párale Ahí estamos Ahí estamos Brinca 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 Madre mía Un borrego Un borrego ¿Dónde estás? Madre mía Es que no puede ser A ver Quiero una zona despejada Aquí por un maldito árbol Incluso no hay nada Puro maldito árbol No sé si ustedes sintieron Pero esto Tiene pinta De no ser Twilight Tiene como pinta De Hola soy un bosque Y ya ¿Qué pasó aquí chaval? Ah Oh Esas estructuras Me encantan Me encantan Me encanta Para si ya se está arreglando más A ver A ver A ver Chaval Chaval Es que aquí viene Yo me quedo ya A mi casa Si 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 No no se puede Si pico Pico Con pico No 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 Con Con la espada Ah pues nada Chaval Pican o algo A ver Si 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 Pican Si pican Entonces Son como Con espinas Esto estaría Hermoso Para No sé Si estás jugando En un servidor Con más gente Que pueda entrar a tu casa ¿Qué pasó aquí chaval? Pues nada Están de haber caído Les decía Como para Cuando estás en un servidor Que puedan entrar a tu casa Les pones Esos por todos lados Y ya no entran No entras ni tú Ay dios Venga Que podemos Es que como Como carajo Prende Madre mía Madre mía No voy a subir para allá Mira Tenemos la Hay pinchos Por todos lados A ver Hay que subir por acá Ah Que buena Que buena chaval Chaval Me la jode Me la jode Madre mía Esto por acá Esto por acá Y Y esto va a estar Complicado Hacemos esto por aquí Dios 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 Hay que poner Aquí Oh a ver A ver Vamos para allá Ahora si ya Llegamos allá Y lo dejamos El aj Ya Ya está regresando Entonces hacemos Este Bueno Como dato Si no quieren caerse Yo le puedo dar Hacia atrás Hacia adelante No me voy a caer Este Mantengan presionado El shift Que es la flechita Hacia arriba Y no se caerán Jamás Entonces así se para Lo digo por si no Saben que sean nuevos En minecraft O algo así Pero aguas No se guíen Por eso mejor No Como no se guíen Sino que yo a veces Al hacer eso Por eso no lo hacía mucho Tenía problema De que Se me iba la onda Y lo que hacía Era A ver Dejamos esto por aquí Esto por aquí Cuando estoy haciéndole Hacia atrás O hacia algún lado A ver A ver Primero Soldaba el shift El shift Y que error Más grande Porque te caes Porque te caes Entonces Nomás Es un pequeño detallito Que tienen que Aprender a controlar Y ya está No es la gran cosa Pues Es como de Tío En serio Quitabas primero el shift Si lo quitaba Pero si eres tonto Pues claro Que quieres que haga No Venga Escucho pájaro Escucho un pájaro Buena señal Buena señal Esto como un carajo Se rompe En verdad Uy Están media hora Ahí picando Venga chaval Pero ¿Con qué se pica? Pico Obsidiana Que se yo Venga Vamos para acá Para acá A ver Vamos El lag ya no está El lag ya no está A ver Ahí tenemos Uff Uff Ya iba a saltar Ya iba a ir saltando Así Estas estructuras ¿Qué son en sí? ¿Qué es todo esto? Son cosas de árboles ¿No? Ah no Así Simplemente No hay nada ¿Qué? Madera ¿En serio Madera ¿Aquí hay algo? No A ver A ver Vamos Para acá A ver Es que hay muchas estructuras Pero todas asquerosas Me indica que para allá Hay algo Pero aquí no se ve Puedo subir por la piedra Azulí Pero no me interesa La verdad Aquí no hay nada Chaval Soy cerdos Con esta No Recuérdeme Venga Chaval Pillaste de una forma Lleganle Lleganle Venga Madre mía ¿Por qué los mato? Pues no sé Tengo ganas de carne Llevo puro pan Y frut Dios U Uf Uf Aquí está el límite Madre mía Es que Dios Ah ya sé Vamos a terminar el episodio Justo Aquí donde se da todo Esto por aquí La comida No No le ha pasado mal A mi comida No sé por qué Es que Dios Aquí mero Aquí mero Aquí mero Ya estamos Hacemos esto No sé por qué Pongo pausa Ahí estamos ¿Dónde está? Ahí está Bueno chicos No sé cuánto fue De video Espero les haya gustado Como siempre digo Recuerden dar Recuerden dar Like Sí, sí, sí Recuerden dar Like Suscribirse Y comentar Se me habían ido Las palabras Totalmente Este En verdad Perdón Por el lag Y todo eso Este No es algo Que yo quiero Obviamente Alguien Como Youtuber No Sin Youtuber Quien sea Que juegue Videojuegos No le gusta La haja Así De plano Entonces En verdad Disculpen Saben que yo no quiero Nadie quiere Nadie quiere En verdad Recuerden que El perdido son los lunes Por el momento No sé Si luego voy a cambiar Madre mía Son algo Tremendo Este Recuerden pasarse también Por el canal Estaré Haciendo las animaciones Pero es Es complicado No Como decía Es muy fácil Pero muy tedioso Así es Entonces Nos vemos en el siguiente Gameplay O animación Las animaciones No tienen mi voz Así que En el siguiente Gameplay Miren O informativo Pues como sea ¿No? Recuerden Que no hago SuperSub Ya me llegaron Los mensajes Más SuperSub No quiero SuperSub Por eso se dan Los suscriptores Porque Ellos se suscriben Y yo no el suyo Y se van Bye Bye Sabes Ya me callo ¿Verdad? Me callo Y los dejo Sayonara